Bueno, de Chile. Argental, no me quiero olvidar de esto, es una empresa con más de 70 años, siempre vinculada al mercado de Chile, ya que somos países limítrofes, como en toda Latinoamérica, mucha presencia, y muchos equipos con prestaciones para ese mercado. Productos como marraqueta, como pan de completo, frica, ahora vamos a explorar, a compartir esa elaboración. Pero no quería dejar de mencionar este expertise que tenemos con el mercado, porque conocemos bien, ya como le dije recién, tenemos 70 años de empresa, y Chile es un mercado importante que siempre tuvimos en cuenta, y del cual participamos muy bien. Tenemos representantes locales, vamos a hablar más tarde con él, el molde panadero, tenemos un invitado especial que se va a presentar en un momento, Ricardo Poblete, pero bueno, este es el marco que quería mostrarle, estamos en el showroom Argental, desde Granada de Algorria, provincia de Santa Fe, Argentina, y vamos a mostrar nuestra panadería experimental, donde hacemos las veces de escenario virtual. Primero, antes de presentar a los tecnólogos Argental, quería invitarlo a que se sume Ricardo Poblete, que está en este momento en Chile, que está en Viña del Mar. A ver, Ricardo, bienvenido, ¿me escuchás? Sí, se te escucha Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿podrías hacerme un pequeño resumen como para una presentación tuya, para que te conozcan los amigos que nos están siguiendo? Alejandro, perfecto, mira, yo soy técnico panadero, ya en el rubro alrededor de 35 años acá en Chile, me ha tocado viajar a diferentes partes de Europa, Centroamérica, Sudamérica, en fin, validando y verificando justamente todo lo que es el área panadera. Actualmente, en el rubro nacional, como te comentaba, son 35 años, y se ha trabajado en las empresas levadureras, digamos, más grande del país, lo que es Lefersa, y lo que fue Coyico. Actualmente, trabajo para la empresa, una empresa que distribuye insumos para panadería, lo que son materias grasas, grasas, margarinas, mantecas, y aquí es La Trigueña, y esa es mi función hoy día, la civilización de clientes en el área panadera. Actualmente, trabajo en Santiago, y recorro gran parte del país verificando y viendo todo lo que te comentaba, a grandes rasgos. Bien, muy buena la presentación y el marco tuyo. No sé, Mariano, si se pudo ver a Ricardo en la pantalla cuando estuve hablando, eso es importante. Ricardo nos va a acompañar en los procesos que vamos a ir desarrollando directamente desde aquí, desde la planta de Argental, y va a sumar, desde su nivel de tecnólogo, de hombre de experiencia, de maestro panadero, en nuestro país vecino de Chile, su aporte, ¿no es cierto? Con lo cual es muy valorado por nosotros, y ya te agradecemos. Después vamos a pasar los contactos de Ricardo. Bueno, me paso para acá. Bienvenido Hugo, bienvenido Gastón. ¿Cómo va? Bienvenido a un nuevo webinar, nueva demo virtual. Excelente. Contame un poco con los productos ya terminados, y ya los dejo a ustedes que empiecen a desarrollar el programa. A ver, el programa de hoy va a ser GT38 y Corvo, en la Goyalos, y una prueba de pan. ¿Quién es la palabra de la Goyalos? ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, el cual vamos a hacer, hola ahora, marraquetas, con un GT38, un pan muy típico, muy típico en el país vecino. Vecino. Vamos a hacer una frica, o pan de hamburguesa, con la Corvo. Pan de completo, o pan de lengua, en distintos tamaños, con un GT38. Estamos viendo dos tamaños distintos de lenguas, y alguna bollería pequeña, también, que se puede ver. Este va a ser el programa de hoy, y bueno, vamos a darle comienzo a un amasado. Gastón. Bien. Buenas tardes a todos. Nos va a dar una mano. Vamos a comenzar a demostrar lo que es una amasadora 80, en este caso, donde tenemos un panel totalmente digital, vamos a dar comienzo al amasado. Vamos a explicar, Gastón, que acá estamos amasando el pan de frica. Bien. Eso que acaba de mostrar Hugo recién, que ya tenemos el producto horneado, nosotros estamos haciendo lo que es la masa de frica y de lengua. Si podemos cerrar abajo. Bueno, también, Gastón, vamos a decirle a la gente que estamos hidratando con un 58 o 60% de humedad para trabajar en la córbol. Esto va a estar amasándose durante un tiempo de faltan 15 minutos, más o menos, y lo vamos a dejar. Mientras tanto, vamos a hacer, vamos a pasar a la elaboración de marraquetas. Nosotros acá ya tenemos una masa previamente amasada, la cual vamos a asobar en la asobadora 360. la ventaja de esta asobadora es que podemos hacer el trabajo de refinado con plato esfuerzo para el operador. Aquí una robusta que no se ve y la cual no necesita demasiado esfuerzo físico. Ninguno, pero eso es mucha incorporación de vino, ¿no Hugo? Acá nosotros, sí, me voy a regresar. Estamos dando cinco o seis pasaditas para terminar de refinar y encuadrar la masa como para poder trabajarla en el el IJT 38. ¿Vamos? Sí, ya la vamos acá. Tenemos una masa encuadrada refinada refinada lista para operar para procesar en el IJT 38. ¿alimentó? Alimentada. Bueno, lo que vamos a hacer acá es un pan de marraqueta el cual normalmente tiene 220 gramos cada marraqueta. Acá vamos a hacer tres marraquetas por vez. ¿Vamos? 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 Es un armado suave. Estamos regulando y ahí vamos. Estará viendo tenemos tres marraquetas. este es el primer proceso de lo que es lo que sería la marraqueta. el proceso siguiente es el empiedrado el empiedrado o estivado en paños. ¿Para qué se hace esto? Para darle una pequeña fermentación para luego poder marcarlo. Este es un proceso normal de una marraqueta. Cada par de panes tenemos 220 gramos. tenemos el molde que lo marca cada dos y los corta. Esto va a ir un reposo de más o menos una hora. Bueno, acá nosotros ya tenemos lo mismo que hicimos el empiedrado ya pre-fermentado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora es el momento de marcarlo. Esto generalmente se pinta con un poco de aceite. En el caso de hacer pocas cantidades es la forma pero en Chile hay máquinas que hacen este proceso que vamos a hacer nosotros manualmente teniendo más producción es la forma que se hace y así vamos marcando y doblando nuestras marraquetas como como les decía antes este es un proceso manual de poca producción tradicional en Chile pero también hay máquinas que lo hacen mientras yo termino acá de doblar la marraqueta Gastón nos va a enseñar algo que nosotros ya tenemos fermentado y vamos a cocinarlo en el horno hubo sumo me sumo un poquito la charla está habilitado un chat para este webinar donde pueden hacer preguntas en vivos en el zoom tiene un lugar para hacer consultas y de esta manera sacarse alguna duda del producto del equipo del equipo que estamos usando hoy la idea es proporcionar información y sacar dudas y lo que dije al principio las buenas costumbres los buenos usos de este sí Alejandro cualquier duda que pueda surgir de proceso de masas utilización de equipo sí está abierto el chat como dijiste después nos sentamos y en una mesa de café con Ricardo que nos está siguiendo la transmisión desde Chile también va a aportar si nos equivocamos sí obviamente nosotros acá intentamos hacer lo mejor posible siempre habiendo aprendido de maestros chilenos así es sí mucha historia mucha historia de la marca de mercado ahora Gastón va a mostrar cómo va a cargar el horno de piso no Hugo la cámara sí ahora vamos a a cargar esa parte del horno este es un horno que mira aprovecho a contarles un nuevo modelo 315 Forester y combina la posibilidad de ser un horno rotativo en la parte de arriba de 10 bandejas y una cámara para cocción a piedra a piso una cámara individual independiente del resto del horno ya que está aprovechamos para para compartirlo porque es un lanzamiento para para este año 2021 de la marca de Argental y lo vamos a usar en esta demo bueno Alejandro acá vamos a mostrar una de las formas de cocinar la marraqueta es muy es muy utilizado la cocción al piso pero también se puede cocinar en el horno rotativo bien el piso le proporciona otra otra característica ahí terminamos de colocar el piso y le damos inicio con su vapor correspondiente su temperatura y su tiempo contanos ya que está ahí temperatura que están usando para marraqueta y temperatura para el pan de frica y de completo bueno en la parte superior del horno estamos utilizando una temperatura uniforme ¿por qué? porque el sistema es rotativo y es por aire entonces la cocción va a ser envolvente y mucho más pareja bien entonces estamos utilizando una sola temperatura en el piso en el módulo de piso tenemos que utilizar dos temperaturas la cual nos permite regular un buen piso o un piso de acuerdo al producto que vayamos a utilizar a realizar diferente al del techo a lo mejor quiero más piso que techo a lo mejor quiero más techo que piso entonces regularlo independientemente bien las dos variables piso, techo vos controlaste ahí recién y pusiste exactamente en este momento este ejemplo ¿con cuánta temperatura estamos trabajando? yo estoy trabajando con 200 grados arriba y 180 abajo bien bien eso es interesante ¿y los tiempos? y los tiempos van a depender del producto en este caso vamos a utilizar 15 o 20 minutos para la marraqueta y 15 minutos para el pan de completo lengua y frica bien gracias bueno acá siguiendo con el GT38 también aparte de hacer marraquetas y proporcionarnos una gran producción de marraquetas vamos a hacer un cambio de molde para poder hacer un pan de lengua o de completo bien muy sencillo como verás Alejandro y verán todos los que nos están mirando el cambio sencillo podemos regular también de acuerdo al peso lo que estás haciendo es una puesta a punto del equipo para pasar de formar marraquetas a empezar a formar pan de completo exactamente exactamente Alejandro vamos a mostrar la exatilidad que tiene esta máquina para hacer todo pan armado si bien podemos hacer marraqueta completo también se puede hacer pan francés pueden hacer miñoncitos flautitas en el caso de que se requiera por medio del cambio de molde nosotros vamos a realizar distintos tipos de panes en medidas y en formas bien excelente acá aprovecho para poder invitarlo a a Ricardo a que nos cuente como lo viene viendo a la producción de marraquetas por ejemplo antes de empezar con el completo mira Alejandro la verdad es bastante bien muy similar a lo que nosotros hacemos en Chile hay un par de temas que me llamaron la atención la segmentación en paño que hicieron inicialmente aunque está muy bien obviamente pero acá no utilizamos la primera fermentación en paño la hacemos directo en la tabla luego la segunda fermentación después de que doblamos la marraqueta me llamó también la atención Hugo que ustedes lo hacen con la greña hacia arriba mientras acá en Chile la greña va hacia abajo el piso de la marraqueta que hacia arriba nosotros cubrimos y protegemos la superficie de la marraqueta al revés estos detalles me llamaron la atención fundamentalmente un buen dato un buen dato Ricardo la verdad que se me había pasado como hace tanto que no visito se me había pasado pero gracias por recordarlo pero veo la marraqueta que tú sacaste y la verdad que se ve bastante bien la greña el doblado la fermentación el volumen se ve muy bien así que por eso te digo a pesar de que se hizo inversivamente el resultado llegamos a lo mismo bueno bárbaro gracias por el dato no muy bien al contrario a ver como estábamos hablando recién y mencionando ahora vamos a hacer un pan de completo vamos Gastón el cual modificamos la medida del pan por el peso y de esta forma obtenemos un pan de completo o en bandejas lisas o en bandeja con una una estampa una bandeja estampada la cual nos va a dar forma la lengua o el pan de completo ahí tenemos el pan de completo esto va a la fermentadora y después a la cocción que es lo que estamos realizando en este momento bueno vamos a amasar para para pasar a la corvo le podemos preguntar a Ricardo que le parece el pan de completo ya que como experto chileno nos puede dar su opinión si 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 me alcanza me alcanza a escuchar ¿verdad? me escuchan ¿verdad? estamos escuchando Ricardo perfecto mira la presentación que tiene el pan el color lo que es volumen se ve espectacular muy bien se ve bastante bien por lo que se ve y se puede apreciar tiene buena textura y también se ve bastante esponjoso son una de las características que nosotros buscamos acá también en Chile en el producto se ve muy parejo muy bien horneado así que fundamentalmente nada que decir respecto a ese producto solamente se ve extraordinario muy bien el formado se ve bastante bien un poco la idea era esa de que mostrar cómo forma el equipo GT38 el pan de completo también pan de lengua se le dice no Hugo ¿cómo? pan de lengua también el completo sí son nombres que se utilizan mucho en Chile o es pan de completo y hot dog ¿no es cierto? bien claro se le llama hot dog pan de lengua pistolet tienen muchos nombres de acuerdo del lugar regional donde está acá en Chile en la zona central es lengua en la zona sur es pistolet o copihue ya tiene nombres muy colgobiosos en diferentes partes del país para nosotros es un pancho un super pancho también sí sí se le llama como tú dices de acuerdo a la región exactamente exactamente pero como te digo la característica fundamental es la misma y la formadora que entrega ahí por lo que yo veo un pan bastante parejo bueno ahora vamos a ver la masa Hugo ¿qué proporción de humedad utilizaste? contanos un poco de la receta que usaron para el pan de frica que van a producir ahora bueno como creo que lo mencionó Gastón estábamos trabajando con un 58% de humedad la máquina requiere ese tipo de humedad alta con un buen trabajo de amasado ¿por qué? por el tipo de trabajo que hace la máquina vamos a pasar para mostrar un poco acá la la orina que utilizaron es una harina triple 4-0 la que están utilizando para el cordón la bajamos para comer el bastón acá nos está haciendo una pregunta Ricardo voy a repetirla que no no te escuchamos la consulta fue si utilizaron una harina triple 4-0 la harina la harina estamos usando una harina 3-0 de un gluten de más o menos un 16% más o menos un 58% un 60% de humedad absorbe la harina más o menos correcto si usted habla de trabajar en la corbol para hacer fricas ok como habrán visto nosotros le tenemos que dar un muy buen trabajo en la amasadora ¿para qué? para que en la asobadora solamente lo emparejemos para poder cortarlo en la máquina entonces lo que vamos a hacer ahora es cortar bandas de masas para colocarlo vamos a regularle el peso y la colocamos en su canal correspondiente y vamos a mostrar gastón la calidad de rebollado que tenemos porque el buen amasado y la hidratación en la masa porque la máquina tiene un mecanismo un caracol que va apretando la masa y si yo le doy demasiada no le doy la masa suficientemente amasada y con la humedad que requiere la masa se revienta esto es una característica de nuestra corbol tenemos la parte superior y tenemos el cierre también podemos variar el peso es una máquina que podemos elaborar piezas de 20 gramos hasta 120 gramos y con el límite de hidratación que estuvimos mencionando anteriormente de ahí en más podemos hacer todas las masas que nosotros se nos ocurre hacer bueno ahí bajate el tamaño Hugo ahí bajamos el tamaño para mostrar a la gente que es una máquina que puede hacer tamaños diversos y si yo quisiera cambiar el molde tengo la opción ¿no? si si la máquina consta con cuatro caracoles distintos dependiendo del rango de peso que lo vayamos a utilizar pero bueno la máquina el agorabollo bollería chica de 20 gramos hasta 120 gramos y con una hidratación de hasta 60% de humedad dependiendo de la masa y bueno que producto vayamos a hacer ahí la verdad que la velocidad de producción que tiene el equipo es muy interesante vos lo tenés presente siempre es una también característica de nuestra máquina nosotros podemos elaborar bollitos de 20 gramos hasta 120 gramos de 90 a 100 bolas por minuto ese es el dato 90 a 100 bollitos por minuto bollos por minuto excelente bueno ahí está sonando que están los primeros panes de frica y de completo vemos a gastrón como que va a retirar esa parte de la producción hubo si 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 eso es algo que hicimos anteriormente dos horas de fermentación dos horas y media de fermentación excelente si la verdad que tiene una pinta bárbara ¿no? ese es un pan de lengua más pequeño ahí tenemos las fricas o hamburguesas si muy consumido que cada vez hay más consumo per cápita de lo que es hamburguesería ¿no? si 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 acá bueno tenemos para compartir unos videos de 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 colegas y amigos del mercado de chile que nos han mandado unos videos que le hemos pedido cuando quieras mariano pasalo para para que me gusta siempre que se vean las máquinas en la realidad las máquinas en el campo de batalla hola buenos días mi nombre es Luis Fernando Reynaldo López hablo de la pintana de chile quiero agradecer a Argentina por la oportunidad que me dio en obtener esta máquina de completo G38 con la cual hemos incrementado nuestra producción de plan de completo recomendar a la gente que se anime a comprar una buena máquina nuevamente agradecido por la máquina que tenemos y sin más que decirle como les digo anímense es una buena máquina nuestra producción ha elevado considerablemente y nada hacerles que que se anime y la oportunidad está en esta maquinita que le va a dar mucha producción muchas gracias este es otro de nuestros clientes Mr. George hola soy el maestro panadero de la panadería Mr. George hace un tiempo estamos trabajando acá con la sudadora argentana es una sudadora grande robusta y a medida del tiempo que ya estamos trabajando con ella estamos obteniendo grandes resultados en el pan que producimos estos son los amigos de la 24 que trabajan con GT38 también listo completo terminado el ron están ron dos bonitos todos parejos 70 gramos cada uno de 16 centímetros gracias bien excelente algunos casos de clientes amigos que están produciendo con con nuestros equipos Ricardo ¿qué te pareció un poco todos los procesos que estuvimos compartiendo? no hay grandes diferencias las terminaciones como te explicaba y como le comentaba Hugo están geniales fantásticas me parece muy bien lo que es el color muy bien lo que es la forma las terminaciones el volumen de aquí se aprecian bastante bien ok la marraqueta las apreciaciones que la vimos al principio con Hugo pero en particular se ven también se ven muy monómenos y la greña espectacular bien es de acá excelente mirá te cuento Ricardo que están llegando preguntas que las voy a ir compartiendo Pablo Beas Gustavo Cabrera Rubén Oliva entre otros y la voy a ir compartiendo entre vos vos también hay algunas preguntas por el lado más comercial que lo voy a unir a nuestro representante de la firma para Chile el señor Juan Manuel Mafei que después lo vamos a invitar a que responda a lo que me está llegando Gustavo Cabrera pregunta para Hugo ¿el horno es eléctrico el horno de piso? bueno el horno de piso sí como es modular tenemos el horno de piso eléctrico el rotativo a gas y la cámara también eléctrica bien otra pregunta también de Gustavo Cabrera ¿a cuánto se hidrata la masa? una pregunta que se la dejo a Ricardo ¿a cuánto se hidrata la masa de la marraqueta? normalmente de acuerdo a la harina que comentaba Hugo aquí quiero hacer el alcance en Argentina se certifican las harinas en doble cero triple cero cuatro cero bueno acá hay algún molino que lo tiene tipificado igual pero el resto de los molinos lo tienen tipificado como harina super harina flor super fina especial en fin pero bueno la marraqueta en general acá en Chile se hidrata desde un 58 hasta un 62% esa es la hidratación eso es lo que debería aguantar una harina para marraqueta excelente también llega una consulta de Mauricio que pregunta ¿qué producción de marraquetas hora puedo hacer con un formador de marraquetas como el que hemos hablado? bueno vamos a hablar en términos prácticos y panadero a la velocidad y al peso que nosotros hacemos marraquetas podemos estar haciendo aproximadamente 10 quintales por hora bien esa es una muy buena producción horaria ¿no es cierto? siempre hablando de no parar el equipo y no dejar de ponerle masa claro asistirla permanentemente con más exactamente y la capacidad de tener gente estibándola exacto y de todos modos por el tamaño compacto de este tipo de equipos dos personas lo pueden ir llevando muy bien al trabajo sí, sí, sí perfectamente eso también es un dato muy bueno saber la cantidad de mano de obra que vamos a utilizar Rubén Oliva nos hace una pregunta no la entiendo mucho la traslado a Ricardo también a ver si la puede interpretar sino que nos vuelve a consultar ¿en qué parámetros trabaja en la alimentación y salida? ¿en qué parámetros trabaja en la alimentación y la salida me imagino que debe ser de la formadora? si quiere que nos vuelva a hacer la pregunta más específica pero si querés Ricardo sí, mira a ver lo que logro entender el parámetro a lo mejor habla de la entrada de qué cantidad si tiene alguna tolva o si eventualmente la masa que le vamos a disponer al principio y los parámetros de salida me imagino que debe estar hablando del gramaje pero ustedes lo explicaron que el gramaje uno lo va controlando de acuerdo al producto que va a ir saliendo ¿verdad? si es una rogueta si es un objeto si es el grande si es el pequeño entonces ustedes van regulando o el cliente en este caso va regulando el gramaje que va a salir del producto la cantidad de masa con lo que la vamos a alimentar va a depender exclusivamente del maestro que esté alimentando el equipo exacto lo que un poco lo que decía recién Hugo va a depender un poco de la alimentación el trabajo previo de amasado sobado ese tren de laboreo que se crea Pablo Veas nos hace una consulta sobre dónde podemos encontrar los equipos la vamos a responder cuando sumemos a Juan Manuel Mafei que es uno de nuestros representantes para Chile una pregunta para Hugo ¿qué otros productos puedo elaborar con un formador de marraquetas? bueno como explicamos anteriormente todo lo que sea pan formado desde pan francés pan de completo mini francés todo lo que sea formado por medio de un cambio de molde y regulación de la máquina el peso se puede hacer perfecto una pregunta para Ricardo ¿qué tipo de harinas necesito para elaborar marraquetas? una pregunta de Pablo mira Pablo acá en Chile tenemos harinas de diferentes tipos y tenemos por ejemplo harina de molinos con una que es una triple pero anda bastante bien o el resto de los molinos harinas super finas super fina especial que tienen que andar por el orden del 2 al 3 por ciento proteína acá en Chile que no es lo mismo que tienen ustedes o guayá con este porcentaje de proteína nosotros andamos bastante bien y de hidratación es de un 60% bien excelente ya que está Ricardo te hago otra consulta que llega de Miriam de Santiago ¿qué tipo de fermentación le daremos a los panes soft o de frica o de hot dog ¿qué tipo de fermentación? mira la frica necesita dos fermentaciones inicialmente lo hemos cortado a la frica o al molde necesita una fermentación inicial de unos 40 o 50 minutos que suelte la masa que se relaje luego la vamos y viene el tiempo después de las dos horas en el caso del hot dog vamos a estirar este hot dog lo vamos a odillar lo vamos a dejar reposando alrededor de una media hora 40 minutos con el objetivo también de que se relaje para luego estirar y formar recordemos que las harinas son extensibles y tenaces mientras dejemos la harina o en este caso la masa descansar se va a volver más extensible y vamos a poder estirar sin mayor problema y la fermentación final también del hot dog viene siendo aproximadamente una hora y media dos horas bien excelente Juan Pablo Hidalgo de Iquique nos pregunta pregunta para Hugo qué tipo de bollos podemos hacer aparte de frica con esa bollera bueno Alejandro como te como te explicaba antes nosotros teniendo los parámetros en peso y en porcentaje de humedad nosotros podemos darle podemos producir cualquier producto de 20 gramos hasta 120 gramos y hasta un 60% o sea todo lo que es bollería como dijiste entre 20 y 120 gramos exactamente dulce o salado puede ser una una roseta puede ser algún pan saborizado un brioche un pan saborizado una roseta algún tipo de no sé masas dulces de facturas bien bien siempre hablando de masas con liga bien vamos a aclarar eso porque bueno después es urgente bien Ángela de Punta Arenas una pregunta para Ricardo ¿a qué temperatura horneamos lo que es bollería? mira es importante Ángela que determinemos el tipo de horno que vamos a utilizar no todos los hornos hornean de las mismas formas pero una bollería lo horneamos de los 200 grados con el objetivo de que tome color rápidamente ok para que nos quede soft o nos quede suave después y aproximadamente unos 10 minutos 200 200 grados 190 hasta 210 grados una 10-15 minutos y ahí estaríamos ok ojo importante es el peso de la bollería bien puede ser 200-90 gramos y es eso digamos lo que va a ser alrededor de los 10-15 minutos bien mira justo están saliendo los hornos las marraquetas de las primeras que pusimos de la parte del horno de piso de piedra en este horno combinado que tenemos rotativo en la parte de arriba como conté antes y la parte de la cámara de piso o piedra de abajo ¿cómo lo ves Ricardo? mira lo que es el piso está espectacular la gente le gusta mucho acá busca mucho el piso recordemos que la marraqueta cada una de las características es que es crocante ok un alto porcentaje de humedad un 60% pero también buscamos la crocancia y una marraqueta que sonnea piso a pastelón es extraordinario ahora yo lo veo bastante bien en cuanto al color lo que en la textura se ve la crocancia bueno hay que ver lo que le comentaba Hugo digamos el alcance fermentar la invertida no como la había fermentado para que pudiéramos mantener esa greña ok pero se ve bastante bien el piso mira justo una pregunta que nos llega Abelardo de Santiago también nos pregunta algo relacionado a lo que dijiste recién ¿cómo le otorgamos crocancia a las marraquetas? sí fundamentalmente Alejandro y Abelardo la marraqueta ¿cómo le vamos a dar la crocancia en dos aspectos muy fundamentales? el porcentaje humedad es muy importante y el desarrollo de la masa luego en el horneo le vamos a incorporar estos dos o tres segundos de vapor y finalmente los últimos siete o ocho minutos nosotros tenemos que abrir el templador del horno o el escape de vapor con el objetivo de que nuestra marraqueta seque con eso vamos a conseguir crocancia y una crocancia que permanezca ok esa es la forma digamos me gustó mucho el aporte que nos estás brindando ¿puedes repetir el paso a paso que nombraste que me parece que es muy interesante? sí mira para te insisto la marraqueta es importante mantener primero una fórmula con ese 60% de hidratación eso es muy importante porque eso nos va a dar una de suela especial luego cuando lo tomamos vamos a incorporar esos tres o cuatro segundos de vapor pero es importante ya faltándole siete o ocho minutos que termine el horneo abrir el templador del horno con el objetivo de que escape el vapor y con eso vamos a conseguir la crocancia excelente sí es más o menos lo que la teoría que todos los panaderos tenemos de abrirle el tiraje para que se seque y vamos a poder más un lugar es bueno de decir en los momentos que hay que hacerlo y eso es lo que me gusta aportar y si bien muchos clientes nuestros ya lo saben ¿no es cierto? esto siempre queda en la web y se vuelve a repetir y hay gente que se inicia en el negocio en el sur de Argentina también se produce marraqueta y producto chileno por la cercanía y es muy consumido también así que también proporcionamos una variante y nunca nunca está además repetirlo Alejandro Hugo porque también acá hay oportunidades en las cuales hornean perdemos la crocancia y hay mucha gente que no sabe que función cumple el templador o la salida de vapor entonces es importante recalcarlo y ese es el objetivo bien interesante muy buen aporte una pregunta para Hugo ¿puedo cocinar marraquetas con un horno rotativo? mirá una pregunta que sea de Mendoza del lado argentino mira Alejandro se pueden cocinar se pueden cocinar porque bueno salen igual práctico en un supermercado en las grandes producciones se cocinan pero no es lo habitual que hace una panadería típica en Chile hay una diferencia de calidad ¿no es cierto? en el producto final o sea como puede hacer se puede hacer de hecho bueno nosotros tenemos el horno rotativo muy vendido en Chile que es el modelo Lido de la línea Argental hoy decidimos utilizar uno de los hornos chicos pero si lo vamos a mostrar ya que está este es un horno con una capacidad de un carro de 70 por 90 60 por 80 el modelo 60 por 80 puede entrar 15 bandejas o 30 bandejas 40 por 60 es un horno muy sólido de hecho bueno hay muchas cadenas de supermercados como bueno vos conocés ¿no? Líder Líder es uno de los que más consume este tipo de productos y para producciones más industriales ¿no es cierto? claro de poder cocinar se puede cocinar en un horno rotativo lo que no va a tener la misma calidad que un horno de piedra si te proporciona la versatilidad ¿no es cierto? de que ponen un pan de frica un pan de completo exactamente y bueno cada tanto una barraqueta también debe pasar por ahí o lo que he visto chiquería una pregunta para vuelvo a Ricardo ¿cómo podemos proporcionar mayor vida útil a nuestros panes? nos pregunta Santiago de la ciudad de Santiago mira es importante también determinar qué tipo de producto le vamos a dar mayor vida útil si hablamos de un típico pan de masas firmas o masas duras una lluvia hablemos de una ola la vida útil va a estar por el porcentaje de materia grasa que la vamos a incorporar acá en Santiago generalmente para este tipo de producto le estamos agregando alrededor de un 6% de materia grasa ¿ok? y además es importante que este tipo de producto horneamos a alta temperatura por poco tiempo para que el envejecimiento no sea tan prematuro ¿verdad? perdemos menos humedad al incorporar más materia grasa tenemos mayor esponjosidad en el producto y eso le da más vida útil en el caso de la marraqueta la marraqueta fundamentalmente no tiene una vida útil muy larga porque no tiene materia grasa buscamos una crocanza porque secamos el producto por lo tanto es un producto que se consume normalmente durante el día y si lo queremos conservar al día siguiente en una bolsita plástica para que se mantenga algo esponjoso y algo fresco y el resto de los productos la duración va a estar guardada por el tiempo y temperatura del horno fundamentalmente eso Hernán Castillo desde que te conoce porque se pregunta para Ricardo ¿es siempre necesario colocar paños para la fermentación de la marraqueta? Mira la primera fermentación no es necesaria la primera fermentación baja en la tabla y ponemos el oído sobre la tabla para la segunda fermentación y la fermentación final si es importante porque el paño cumple la función del molde ¿verdad? nosotros amoldamos la marraqueta y le damos el volumen si nosotros no fermentamos en un paño lo que va a hacer la marraqueta cuando entremos a hornear es que se va a extender mientras que el paño nos va a dar volumen ¿ok? esa es la función del paño ahora va a depender del cliente si la quiere más extendida perdón o con más volumen ajá muy bueno Gustavo Cabero nos va a hacer otra consulta también para para vos Ricardo que está más habituado a este trabajo porque nos dice de que es muy común usar preparar el amasijo con batidoras ¿es así que se puede preparar un amasijo de marraqueta con batidora? a ver mira si hablamos de una amazandería ya que su 90% va a ser dado por ayuya y quieren sacar una especialidad o una marraqueta y hacen 5 kilos entonces se puede no olvidemos que la batidora tiene 3 implementos el globo la paleta o la lira y el gancho y acá en Chile normalmente cuando los clientes me consultan sobre si pueden amasar en las batidoras bueno el objetivo del gancho es ese pueden amasar pero no olvidemos además que las batidoras tienen 3 velocidades la velocidad una en la que tiene mayor torque es solamente ahí donde amasamos no podemos amasar en segunda o en tercera velocidad en una batidora porque si no vamos a estar a perder rápidamente ese equipo si podemos entonces pero pequeñas cantidades de masas y solo en la primera velocidad no es habitual pero se puede excelente excelente Rubén nos vuelve a hacer una pregunta que al inicio le dije por favor repétimela para entenderla interpretarla si Rubén preguntaba GT38 para la marraqueta de aproximadamente 240 gramos necesitaba saber el parámetro de entrada y salida a qué velocidad en qué velocidad desde la máquina los parámetros me imagino que significa la textura de masa y esas particularidades bueno como dijimos al comienzo cuando empezamos a amasar nuestro GT38 trabaja con una humedad de hasta un 58 un 59% de humedad hidratación bien una marraqueta de 240 gramos y una marraqueta grande bien también Gustavo Cabrera te pregunta nos comenta que también se pueden hacer marraquetas uniendo dos bollos y de esa manera usar una cortadora bollera Ricardo ¿se puede hacer uniendo dos bollos? si normalmente se hace con una bolladora acá en Santiago esa es la forma digamos hay forma ahora de todas maneras pero industriales más pequeños si tienen la bolladora y es donde juntan los bollillos ahora recordemos que la bolladora también se va a dar un gramaje de 20 a 120 gramos normalmente la marraqueta acá en Chile es entre 100 a 110 no es más el bollillo bien se va a quedar una marraqueta de 200 120 gramos bien excelente para no extendernos mucho que se pone medio pesado a veces cuando uno mira tanto tiempo un webinar quería imitarlo y sumarlo Mariano a Juan Manuel Mafei se puede sumar porque hay unas preguntas que llegan con un perfil un poquito más comercial ya que nos preguntan donde se pueden conseguir productos de la firma Argental en Chile Juan Manuel nos estás escuchando hola Alejandro hola Ricardo hola hola ¿estás bien? ¿qué tal? buen día acá nos llegó una pregunta y por eso te sumamos ¿cómo hacen para contactarse por un equipo Argental? a partir del año 2015 tenemos una empresa instalada en Santiago que se llama Moldel Panadero tenemos una página web que es moldelpanadero.cl y si no bueno los teléfonos comerciales o por la página web de Argental tenemos entrega inmediata de los equipos asistencia técnica repuestos bueno también contamos con financiación propia o a través de bancos gracias a Dios muchos clientes confían en Argental también aparte de estos equipos de las líneas industriales grandes que trabajamos nos ha ido bastante bien estos últimos años gracias a Dios nos han acompañado los clientes muy bien muy bien justo había una pregunta sobre el servicio técnico de la marca en Chile está a cargo de ustedes que son representantes Moldel Panadero dijiste Moldel Panadero sí contame un poco lo del servicio porque hay una pregunta específica el servicio contamos con dos mecánicos bueno una persona ya lleva muchos años con la marca que se llama Marcos Cabrera y bueno y los repuestos si bien tenemos muchos repuestos allá pero las máquinas son muy confiables así que prácticamente estas máquinas que hemos mostrado prácticamente no tienen mantenimiento muy poco mantenimiento y también la cercanía de los países para dar solución inmediata ¿no es cierto? porque ahí lo que son los couriers y la llegada de un accesorio de una parte de un repuesto no solamente para los equipos que mostramos ahora están muy cerca ¿no es cierto? sí obviamente estamos a una una hora y media o sea de avión que cualquier cosa que necesitemos por los correos que están ahora bueno salvo estos últimos meses de pandemia estuvieron un poco complicados de un día para el otro puede haber un repuesto que no llegamos a tener en Chile pero mayormente los repuestos básicos están y y los clientes pueden pueden solucionar el problema en el día o un día para el otro ¿se pueden acercar ahí a una instalación a algún depósito que tienen ustedes? me dijiste que tienen equipos en stock sí las bodegas las tenemos bueno si quieren después las ponemos en el Avanza Park de Miraflores queda en la avenida Vespucio Norte y bueno ahí tenemos showroom tenemos las máquinas y también lo que ofrecemos a los clientes por ahí si alguno tiene una duda es llevarle una máquina que hagamos las pruebas en su panadería y bueno si le gusta la máquina el cliente se la puede quedar o si no le gusta que nunca nos ha pasado la retiramos bien la verdad que es muy interesante lo que decís de que hay un lugar para visitar para conocer las máquinas nombraste que hay financiación propia también por bancos leasing que es una herramienta que tracciona mucho en Chile la puesta en marcha bueno también lo vamos a sumar a Ricardo a que colabore también con todo eso y bueno te agradezco Juan Manuel el aporte querías decir algo más no nada más muchas gracias y saludos para todos ahí estamos saludos Ricardo también como para ir cerrando este nuevo webinar a vos te podemos encontrar bueno tenés un correo electrónico si querés no lo digo yo es que si mi correo es capacitacionalimentos arroba gmail.com ahí cualquier duda que tengan los clientes me pueden ubicar a escribir y podemos solucionar los inconvenientes o dudas que pueden tener pronto también trato de responder lo más rápido que pueda perfecto capacitacionalimentos todo junto arroba gmail.com capacitacionalimentos ahí van a encontrar a Ricardo Poblete que bueno es un tecnólogo en larga trayectoria como dijo al principio trabajó para puratos para primeras marcas dando una mano siempre con toda la industria y los amigos del sector bueno hay una placa para que vamos a compartir donde pueden tildar si quieren ser consultados por la empresa ya sea por temas técnicos que le puede responder Ricardo o Hugo mira si también pueden consultar si le pareció bien útil lo que estamos haciendo y la parte de ventas también si quieren ser consultados por la parte de ventas si quieren ser asesorados con algo de recetas y alguna cuestión más técnica tilden la parte que hice de ventas nosotros vamos a ir comunicando y ahí vamos a ir dirigiendo la consulta por lo que dijimos siempre ¿no Hugo? la propuesta es aprender un poquito más todos los días exactamente brindarle a la gente un asesoramiento digamos enseñarle algo aportarle un poco más de lo que nosotros podemos ayudar lo que nosotros sabemos excelente excelente bueno Ricardo bueno ya te voy saludando un placer un gusto sería lindo también un placer que les vaya muy bien mucho éxito y lo que estén conveniente encantado un placer seguramente alguna pregunta va a llegar para hoy te van a tener que contactar desde Chile y la verdad que sería hermoso poder trabajar todos juntos Hugo un abrazo a Hugo también bueno Ricardo gracias por tu ayuda sirvió mucho los consejos y bueno nos veremos en alguna otra oportunidad de todas maneras Hugo un fuerte abrazo igual Alejandro muy bien muy bien gracias a todos por este nuevo webinar se va a poder repetir en Youtube así que se puede compartir más luego con amigos y gente del sector les dejo un saludo y hasta el próximo webinar bueno saludos también para todos y hasta la próxima adiós que estén muy bien